Hola mis Virgos, aquí está tu Madrina Yemaya, como siempre, vamos a empezar la tirada del tarot para el signo de Virgo, para mis consentidos, como les digo yo los quiero mucho, 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 hay que ver las cosas tan bellas y tan hermosas que ustedes ponen en esos comentarios, por favor compartan el video, ayúdenme a compartir lo que son los videos, ayúdenme con una manito para arriba, eso no le cuesta nada, pónganme la manito para arriba, por favor, los quiero mucho, bendiciones de Olokun Yemaya para todos ustedes, muy buenas tardes, donde quiera que estén viviendo, o buenos días, o buenas noches, porque me ven de todos los lugares del mundo, desde China hasta Irán, Pakistán, no sé hasta dónde, pero bueno, es una suerte y un privilegio poder utilizar esta plataforma para que me llegue este video y esta ayuda a todos ustedes, Virgo, de cualquier lugar del mundo que me están mirando, si esto llegó a tu vida, quiero decirte que esto no es casualidad, para nada, en las casualidades no creo, Virgo, creo que este video llegó a tu vida para que tú aclares, para que te encamines, para que sepas qué está pasando en tu vida y cómo tienes que encaminarte en esta vida, vamos a ver qué pasa, Virgo, cómo poder ayudar al signo de Virgo y cómo poder darte la bendición, ¿verdad?, con una ayudita en esta semana, recuérdense siempre que esto es un video para muchas personas, son millones de ustedes, Virgo, para todos mis nuevos suscriptores, que es imposible que vaya dedicado hacia ti como persona, pero si estás interesada en una tirada privada, claro que sí, contáctame al signo de más 1-956-202-2420, de una le digo que demoro al contestar, por una sola razón, sus mensajes se quedan abajo y muchas veces no los veo, son muchos y muchos y muchos y muchos comentarios y mensajes que me llegan a mi privado, si usted ve que yo no le contesto en 2 o 3 días, vuélvame a escribir, yo no me molesto porque usted me escriba 60 veces, al contrario, yo veo que tú necesitas y voy dándole prioridades a las personas que más necesitan porque insisten en la consulta, ¿sí me explico?, así que habiendo dicho esto, vamos a contarle un poquito a nuestra negra Francisca, para que llegue y nos aclare a Santa Clara aclaradora y nos venga a dar cositas buenas y nos venga a bendecir bien esta tirada, ¿ok?, vamos a cantar conmigo, Virgo, siéntense, présteme 35 minutos, video totalmente gratis, de que tú te puedes cuidar, de que tú puedes defenderte de tus enemigos, pero también de quitarte la venda y de ver qué está pasando y por qué te va la vida de esa manera, así que siéntate y vamos a ver qué te quiere decir Francisca, Francisco, la comisión gitana, qué te quieren decir los espíritus, porque yo soy media unidad, soy espiritista, soy cartomática, tengo gitana, tengo criolla, pero también tengo tremenda comisión que hay que tocarle el corazón, como digo yo, vamos a ver qué está pasando en tu vida, y dice, Siento una voz que me llama, de lo profundo del mar, es la voz de mamá Francisca, que llega y se llega a la hora, Siento una voz que me llama, de lo profundo del mar, es la voz de mamá Francisca, que llega y se llega a la hora, dice, una va a la derecha, dice, una va a la izquierda, dice, vamos a defender, hija mía, cara, guau, cosa tan linda, ver a los espíritus, caballero, que eso es un don, eso es un don de personas privilegiadas, diría yo, y muchos de ustedes tienen ese don, así que vamos a desarrollarlo, caballero, es un don tan hermoso, es un don tan lindo, es algo tan hermoso en la vida, es una bendición en la vida de los seres humanos. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Virgo. Santa Clara, claradona, ven y aclara este ser, que llega de lo infinito, y se todo lo malo va a vencer, si a tu puerta hay ahí el ser, implorando caridad. Vamos a cantar pico, no se la nieguen, mi hermano, dice, Diosito Santo, te lo pagará, dice, misericordia, todos los días de este mundo, Virgo, gente con un corazón grande, gente que ayuda, gente que definitivamente siempre está ahí en las enfermedades, siempre está ahí en los problemas, y esas son las gentes auténticas de corazón, como le digo yo. Vamos, Virgo. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Virgo. La primera carta que tenemos aquí para ti, Virgo. Ay, Virgo, como hay gente que te están pensando, Virgo. Has dejado tanta gente ya detrás, gente que verdaderamente te interesaron en un momento determinado de tu vida, y en este punto donde se encuentra, Virgo, dice la luz del espíritu, que tú para atrás no vas ni a agarrar impulso, vas para adelante. Personas que han querido buscar segundas oportunidades en tu vida y le has dicho que no. Personas que te han desbaratado, te han destruido, pero también te han enseñado a no regresar atrás. ¿Viste qué cosa tan linda? Dice la luz del espíritu, una luna en el cielo que te bendice todos los días de este mundo, Virgo. Cada vez que tú te levantes todos los días de este mundo, y sean las 10 de la noche y salta esa luna hermosa, linda, y principalmente la luna cuando está creciendo, casi llena, pídale a esa luna salud, fuerza y éxito. Y usted se va a recordar de esta madrina que es hija de Yemayá, o loco. Porque dice que ese astro, que esa madre para nosotros, los quimbinceros, los mayumberos, los tatinquísima longuendaya, las madres en palo, es nuestra madre. Dice la luz del espíritu, pídale a tu madre, la luna, que te dé lo que tú quieres, que tú quieres que te dé. Porque aquí hay una persona que quiere algo, aquí hay una persona que sueña con una casa, con un cambio, con un traslado. Aquí hay una persona que sueña con tener su propia casa, pero sueña también con tener un buen trabajo y un buen pago. Dice la luz del espíritu, te has enfocado en tu vida material, en tu vida económica. Dice, no quieres necesitar nunca más de una persona que te maltrate, que te humille, de una persona que te diga lo que tú tengas que hacer. No, señor. Dice Virgo, yo estudié, yo me preparé, yo quiero ser lo que yo quiero ser en esta vida. Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. ¡Wow! Candela. En esta carta me habla mucho del crecimiento que ha tenido Virgo como ser humano, como persona, pero también como madre, como trabajadora, como jefe, como emprendedora, perdón, pero también como sueños que has tenido. Has empezado de abajo, Virgo. Tú viniste de abajo, tú viniste sin un dólar, tú viniste posiblemente de una familia pobre, de una familia que no tenía ni para llevar el bocadito a la boca. Pero dice, tú eres hoy en día lo que tú nunca quisiste ser cuando eras pequeña. Si tú me estás entendiendo. Tú has alcanzado tantas cosas lindas en tu vida, Virgo, y eso molesta, eso mortifica a tus amistades, a los que se pueden llamar amistades, porque eso yo no le llamaría amistades, porque tú no tienes muchas, tienes muy pocas y seleccionadas al extremo que muchos de ustedes no tienen amigos. Su amiga es su mamá, su hermana o su compañero o su compañera de vida, su pareja, en ese momento. Aquí hay dos personas que están muy pendientes de cómo te está guiando la vida, personas que te buscan por redes sociales, personas que quieren saber de tu vida, personas que quisieron en un momento determinado entrar en tu vida y tú le dijiste que no. Aquí hay una persona que se metió en el medio de una relación tuya con alguien más. Una persona que tiene que estar claro que el cambio existe y que no crea que se va a ir de esta vida sin pagar lo que hizo, porque dice que te hizo muchísimo daño a ti, Virgo. Y dice también la luz del Espíritu que tú te vas a sentar a mirar cómo cada uno de esos enemigos caen por su propio peso y por su propia voluntad, porque dice que hay tanta maldad en su corazón, tanto orgullo y le falta tanta humildad que va a llegar el momento donde Virgo va a decir yo me siento realizada, yo me siento a gusto por ver que todas aquellas personas que osaron hacerme daño, que osaron difamarme, que osaron engañarme, decirme cosas que verdaderamente yo no me lo merecía, los estoy mirando caer solitos, se están matando por su propio veneno, dice la luz del Espíritu, metafóricamente. Así que siéntete en primera plana, Virgo, que vas a ver unos cuantos caer y no te creas que con uno o dos no vas a ver unos cuantos caer porque te vas a dar cuenta de que tienes más enemigos que viven contigo y tienes más enemigos que te envidian y tienes más enemigos que tienen tu puesto de trabajo o a los que tú te dedicas, hay personas que están compitiendo contigo. Aquí se habla de competencia. Aquí se habla de que la persona tiene que mantener su boca callada a la hora de hablar de sus propósitos pero también de sus éxitos, porque dice que cada vez que tú hablas de tus éxitos, Virgo, tú piensas que las personas se van a poner contentos y no es la persona lo que te está envidiando. Tú no tienes amigos, hijo o hija, tú eres hijo de la traición. Donde me está diciendo también el Espíritu, que aquí hay que tener mucho cuidado, Virgo, cuando usted me vaya a un cementerio, cuando usted me vaya a una funeraria, porque usted es tan espiritual. Tú tienes tanto espíritu encima que los espíritus se van contigo, pero son demasiados. Y luego hay una carga muy grande en tus hombros donde la persona se me puede sentir cansada y no siempre son muertos oscuros, caballeros. Hay veces que el cansancio que uno tiene son la cantidad de espiritualidades que recogen el camino, dice la luz del espíritu. Porque tú traes unos muertazos súper buenos en tu cuadro espiritual, que te defienden, que te acompañan, que te asisten misericordiosos. Pero también cuando tú pasas por lugares como cementerios o funerarias, donde hay tantos espíritus buenos y malos, dice hay muchos espíritus buenos que se van contigo, pero hay espíritus malos que también se van. ¿Y qué quiere decir esto? Caballero, cuando usted me vaya a ir a algún tipo de lugares como cementerios o funerarias, ahí se la luz del espíritu, vístete de blanco, pero llévate una pluma de loro y una cascarilla. Y cuando usted salga de ese lugar, nunca regrese a su casa. Váyase a un lugar y tomase un café, aunque sea. Si lo puede pasar o lo puede tomar, aunque sea un vaso de agua. Porque cuando nosotros vamos a esos lugares, porque hay tristeza, dice ve a esos lugares cuando no te quede de otra. Porque ahí usted recoge cosas buenas, pero recoge cosas malas. Donde usted me tiene que llegar a la casa y bañarse con flores blancas, cascarilla y perfumes. Donde usted tiene que llegar a la casa y hacer el voz, y ser la luz del espíritu. Por tres o cuatro días seguidos. Porque hay mucha influencia. Donde me está diciendo, cuidadito con quedarte dormido en uno de esos lugares. Cuidadito, porque te pueden confundir y cargar contigo. Donde me dice, aquí hay personas que le pueden tener miedo a los muertos. Donde me dice, aquí hay personas que han nacido para ser grandes, pero no te han dejado espiritualmente. Porque dice que has tenido padrinos que no tienen dos dedos de frente. Porque saben bien claro que usted es grande, usted es cabeza, usted es corona, usted es rey. Usted es reina. Y nunca te va a enseñar para que tú seas mejor. Mentira del diablo. Siempre te van a poner tropiezo. Porque dice ese muerto que viene acompañándote todos los días de este mundo. Aquí dice, maferefunca José, maferefun Francisco Sieterrayo, dice maferefun mamá Rufina, pero dice también maferefun todo lo que tenga que ver con madre agua, maferefun espíritu mujeres, dísela tú el espíritu. Espíritu que está librado de candelas grandísimas, de problemas y situaciones que usted ha tenido. Porque dice la luz del espíritu que usted es una persona demasiado explosiva o explosivo. Que usted es una persona que no mira las consecuencias de sus actos en ese momento. Que usted está molesto, que usted está enojado. Y dice que uno sabe cómo empieza un problema, pero nunca cómo se termina, dice la luz del espíritu. Donde me está diciendo que cada vez que usted tenga un tiempo, vaya mal, límpese con un huevo y tíreselo a Gemayá. Y si lo puede hacer con un huevo de pato, mejor. Donde me está diciendo el espíritu que hay problemas de personas que te quieren ver que no camine. Dice, por eso tienes tantos problemas en tus pies, porque te veo en un masalgo con un palo que te han puesto al pie de una enganga para que usted tenga problemas de salud. Para que usted no camine bien, para que usted tenga dolores en los huesos. Para que usted se sienta mal. Para que usted pierda la fe. Para que usted recoja todas las cosas religiosas y las bote. Dice, que hay espíritus enviados hasta para que usted recoja las cosas y usted las bote. Donde me dice, mucho cuidado con una persona que se pueda sentar a conversar contigo y decir, te recuerdo esa basura, que eso no te va a dar nada, que tú quieres. Y una discusión puede ser una madre, un hermano, un amigo. Dice, cuando usted se mete en un mundo religioso, usted tiene que tener fe y confianza de lo que usted es, porque cuando usted no pertenece a ese mundo, usted nunca debió de haber entrado. Si no entiende, porque uno tiene que tener primeramente que todo, primeramente es respeto. Y segundo, decisión propia. No tomar decisiones por nadie. No, porque tú estás creyendo en el diablo. Eso es mentira del diablo también. Está confirmado que los espíritus existen. Y que hay un mundo y una vida después de la muerte. Sea energética, sea no energética, sea como sea, hay una vida después de la muerte. Que ningún muerto ha venido de ese lugar a decirte qué es lo que pasa del lado allá, porque está prohibido. Pero no debe estar tan malo cuando ninguno regresa. ¿Sí me está entendiendo? Por lo contrario, vienen a llevar a sus familiares para el otro lado. Donde me está diciendo la luz del espíritu, mucho cuidado, caballeros, porque cuando una persona muere en una familia, vamos a estar aquí, y dice, se murió mi tía, y después se murió su hermana, su hermano, siempre se van a morir tres personas cuando la persona muere con muerte natural. Por eso se hacen obras para que la persona piense que ella está con esos familiares. ¿Sí me entendieron? Si a usted le ha pasado eso, que usted ha tenido un familiar y después se han muerto dos o tres personas más, es un ciclo de tres. Después de que se muere uno, un ciclo de tres. Es por naturaleza energética, por la energía. Es un aviso, es un alerto. Pero también me habla de personas que me sueñan con animales como piojo, cucarachas, garapatas. ¿Y sabes por qué estás soñando con esto, Virgo? Con este tipo de animales que te persiguen. Porque estás rodeado de parásitos. Y no son parásitos intestinales, ni son parásitos de piojo. Si tú no me estás entendiendo, ni bicho. No, 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 no. Eso tú lo matas con un garrapaticida, o lo matas con un poco de veneno para piojo, y ya te quitaste los piojos. Ahora, lo que usted se lo puede quitarse de encima, y dice que usted tiene muchísimos de estas personas, son personas que quieren vivir de ti. Son parásitos, pero de dos patas. Pero también el Espíritu viene diciéndome que hasta cuándo tú vas a seguir ayudando a esas personas que lo único que saben hacer es difamarte, es mentir, es hablar basura de ti a tus espaldas. Dice, hasta cuándo tú vas a tener ese corazón tan grande, Virgo, de seguir ayudando a personas que no lo merecen. A personas que no se merecen, ni que tú les dejes el saludo, dice la luz del Espíritu. Merecen que escupas en el piso para que esa persona pase. Donde me está diciendo, cuando tú veas a una persona que esté pasando trabajo, porque ya te ha pasado, has ayudado a esas personas, la has sacado de ese hoy o de ese hueco, la has metido a trabajar junto contigo, y esa persona se queda con tu trabajo y te botan a ti. Porque después que tú le ayudaste, después que lo hiciste gente, ese es tu enemigo. Porque son personas malagradecidas o malagradecidas. Y estamos hablando hasta de la propia familia, familia de santos o familia de sangre. Dice, quédate con las personas que sirven, que las puedes contar con una sola mano. Puede ser la mano derecha o la mano izquierda, con la mano que tú quieras. Todos los demás, no quiere decir que te los busquen de enemigos, quiere decir que les dejes el lugar que les pertenece, pero que tampoco vivan de ti. Dice la luz del Espíritu, que no te me esclavices de nadie. Usted no nació para ser esclava, ni para ser esclavo, vigo. Usted nació para ser rey en esta tierra, porque usted nació para dar, no para pedir. Es una bendición haber nacido con esa estrada de dar y no pedir. Pero también porque dice la luz del Espíritu, que la persona de este signo no se me quede en la casa esperando a que caiga algo en el cielo. No, señor, usted es como el aguacero. Usted cae para que crezca. La planta o la tierra. Usted cosecha, usted siembra. Para recibir fruto y para recibir cosas buenas. ¿Y qué quiere decir esto? Que un signo de vigo, lo primero que tiene que hacer es prepararse en la vida. Es estudiar. Pero lo primero que tiene que hacer es quitarse los parásitos estos que no me lo dejan adelantar. ¿Por qué no me duerme, amigo? ¿Por qué estás practicando tanto insomnio? Hice la luz del Espíritu. Una persona que no duerme. Una persona que se levanta a las 3 de la mañana. Una persona que se me le cae el pelo. Una persona que tiene problemas en la piel. Una persona que tiene mucha ansiedad. Problemas nerviosos. Una persona que no siente que su vida avanza. Dice, hay un estancamiento, hay algo que me está frenando. Esta persona de este signo de vigo. Aquí hay guerra con Babalao, caballero. Aquí hay Osaín arreado. Dice la luz del Espíritu. Aquí hay muertos que tú dices, Dios mío, todos los días me mandan un muerto oscuro. ¿Qué cosa es esto? Dice la luz del Espíritu. Pues déjame decirte que la guerra que tú tienes espiritual es grandísima. Porque usted en el espiritismo y usted en lo espiritual, aunque usted no sepa de lo que usted es capaz de hacer, usted es grande en esta tierra. Dice la luz del Espíritu. Usted tiene unos muertazos que hay que, hay que presignarse a la hora de pasar por al lado de esos muertos, porque esos muertos son grandísimos espíritus en esta tierra. Donde no me lo ha dejado caer a usted, donde me lo tienen en el lugar donde usted está. Y si usted dice que usted está mal, usted pudiera haber estado peor en esta tierra. Donde en esta tierra usted lo ha experimentado todo, dice la luz del Espíritu. Usted ha sido nada, pero también ha sido alguien muy poderoso en esta tierra. Donde usted ha venido de no tener un pan a tener una mesa para botar comida en la basura. Donde dice, no te gusta botar comida en la basura porque a ti te gusta dársela a la gente pobre. Porque usted sabe que lo necesita. Porque a usted no le gusta ayudar, usted es bueno en el corazón. Donde no te gusta tampoco gastar dinero en lo que no necesitas, te gusta guardar el dinero, te gusta ahorrar el dinero, para no tener que necesitar de nadie en un momento determinado. Porque las veces que lo has hecho, déjame decirte, Virgo, tú sabes positivamente que te han dado la espalda y no te han ayudado. Donde me está diciendo la luz del Espíritu, maferefun una negra africana que viene con temente a tendencia de Yemayá. Dice, maferefun Yemayá en la vida suya, maferefun Olokun en la vida suya. Maferefun Francisca Sietesaya, dice la luz del Espíritu. Maferefun mamá Rufina, hija de Changó, hija de Senté y Endokin también. Tiene muchas vueltas ese Espíritu. Maferefun una gitana que viene en tu vida y cuadro espiritual que te viene diciendo muchísimas cosas en tu vida que pasan y se realizan. Maferefun los sueños de usted. Maferefun lo que usted diga, dice que lo que usted perciba. Préstele mucha atención a su sueño, préstele mucha atención a su intuición y usted se va a dar cuenta que usted no falla. Usted no se equivoca. Usted lo que tiene es un escáner en la vista. Usted sabe la persona que va a ser buena y la persona que va a ser mala. Usted sabe, eso es increíble, como Virgo puede saber lo que da ese ser humano, así sea un niño. Pero eso es un poder que solamente lo tienes tú. Eso es un don, dice la luz del Espíritu, que lo aproveches. Donde me está diciendo que tú esperas para sentarte frente a una mesa espiritual y trabajar esa cantidad que hay encima de usted que no me la dejan dormir. Mucha gente te dice son muertos oscuros. No, no son muertos oscuros, son muertos de su cuadro espiritual que no me la dejan dormir ni descansar porque quieren trabajar en esta tierra espiritual. En este mundo, porque te están diciendo abre los ojos, diga mía, y ponte a hacer las cosas que tienes que hacer. Tú viniste a este mundo para ser espiritista. Tú viniste a este mundo para guiarte en el mundo espiritual porque usted vino a este mundo. Siempre tiene que tener esto en mente, caballero, con un propósito donde me dice tú lo vas a ver todo en esta tierra dicen los espíritus. Pero dice que hay lugares donde tú tienes que ir que tienes que cerrar para callarte la boca y lo que no te gusta no lo hago y me voy. Sin cuestionar ni criticar ni hablar en ningún lugar. Dice la luz del espíritu que a usted no le gustan los chismes. Por lo contrario, detesta a la persona chismosa y principalmente a la persona borracha. Donde me está diciendo que usted prefiere estar sentada solo en una mesa con una buena copa de vino y una cena elegante que está metido en una discoteca con 70.000 gente bailando alrededor tuyo empujándolo y sudando. Dice que a Virgo no le gusta ni sudar. A Virgo le gusta la paz y la tranquilidad. Donde me dice también la luz del espíritu no sé por qué que en el momento más feliz que tú tienes en tu vida es cuando tú estás sola o solo en tu casa que te sientes y dices wow, qué tranquilidad yo respiro. Y dice la luz del espíritu que si ya tú te sientes bien de esa manera cuando usted está solo dice ya usted comprendió para lo que usted vino esta vida. Porque la persona que todavía dice ay yo tengo miedo de estar sola dice no, no, no. Si usted es Virgo usted no ha comprendido lo que usted vino esta vida. Usted tiene que aprender y usted va a tener muchos errores todavía más para poder llegar a ese significado. Donde me está diciendo la luz del espíritu también quién es esta persona que te tiene la vida hecha imposible. Esto puede ser una vecina esto puede ser una madre que vive contigo esto puede ser una suegra esto puede ser un cuñado una cuñada esto puede ser alguien que tiene muchas muchas palabras viste porque noto mucha tirante mucha competencia dice la luz del espíritu porque esto se trata todo de envidia de lugar de puesto de dinero. Donde dice la luz del espíritu hay una persona que viene con una propuesta dice no te dejes esclavizar hijo mío no te dejes amarrar el iré no te dejes amarrar porque dice que hay personas que quieren poner entorpecimiento en tu vida también me habla mucho de infidelidad cuidado porque estás por enterarte de una infidelidad de tu pareja o ya lo hiciste esto te va a traer un gran sufrimiento grandes problemas dice conflictos de problemas de papeles de discusiones desacuerdo un gran comienzo en tu vida hay algo que tú estabas esperando con respecto a unos documentos que se está demorando chisme brete con respecto a una mujer o a un hombre de tu pasado o de tu presente o de tu futuro hay una persona que te va a meter en un problema cuidado con esta mujer dice una propuesta reto avance un viaje algo un éxito algo inesperado algo rápido que viene a tu vida si señor que pudiera ir más rápido si no tuvieras esta carta al lado porque esta carta dice yo quiero esto pero hay algo que me lo impide si me entiendes que quiere decir esto que si te lo estás impidiendo hay que tener mucho cuidado aquí me habla también de guerra de conclusiones de los problemas de papeles conclusiones de problemas legales pero me habla de trampa de fraude y de mentira mucho cuidado que por querer terminar las cosas rápido te hagan un fraude o te hagan una mentira dice no seas apurada dice paso paso se llega lejos y piango piango llegamos derechito dice yo caminaba yo caminaba pero enderece yo caminaba pero enderece yo caminaba pero enderece dice más ferefun todos los días del mundo san lázaro en la vida de ustedes más ferefun todos los misioneros de san lázaro que me lo vienen cuidando por eso ustedes son tan misericordiosos sea algo que se termina un dolor una propuesta algo que llega a una conclusión dice hay muchos enredos unos documentos hay mucho traba mucho problema de documentos de papeles cosas que se estaban enredando o cosas que se estaban trancando van a poder llegar a una solución si señor dice todas estas personas que han tenido problemas enredos cosas que se demoran esa propuesta que no llega viste ya la propuesta va a llegar esa propuesta se está por terminar esa propuesta tiene que ya acabar de llegar a la vida del signo de Virgo Virgo si has llegado hasta aquí porque no me dejas regalas tu manito para arriba cuando tú logres todo esto porque fíjate que cosa tan grande mira ha habido trampa con la justicia ha habido trampa con papeles te han engañado te han mentido viste porque hay persona que ha dado dinero para que las cosas se retrasen o está haciendo cosas religiosas para que esa justicia no llegue a tus manos ahora la otra parte es propuesta reto avanza llegada esta propuesta que viene a tu vida es rápida es algo rápido es un viaje que puedes hacer también de negocio de proyecto de compra de venta viste algo que quieres realizar sueño pero algo que tienes seguro en tu mano aquí me habla también que no te preocupes más dice que todo eso se va a lograr está por lograrse y está por terminar pero dice que por mucho que tú hayas ayudado a las personas siempre vas a tener problemas con la gente porque dice que aquí la persona está rodeada de mal agradecimiento que quiere decir esto de parásito de dos patas dice que la pareja o se rompe o se va o se termina o se arregla aquí va a haber una gran conversación una plática aquí me habla mucho también de trabas en documentos trabas en papeles trabas en cosas de viaje de visa trabas en problemas de trabajo en la casa hay mucha traba hay mucho enredo hay mucho pleito hay muchas discusiones por unos papeles vas a tener que defenderte vas a tener que lograr lo que quieres vas a tener que hacer muchas cosas religiosas si quieres que esos documentos salgan a tu favor y vengan verdad con éxito para ti aquí me habla mucho de una persona que los problemas de papeles legales se van a resolver a pesar de tener toda la brujería del mundo para que no lo hagas porque aquí te han hecho la brujería del mundo a esa persona para que no resuelva problemas de viaje hay alguien que está en contra de ese viaje hay alguien que está en contra de que tú legalices que tú arregles que tú compres que tú puedas lograr ese dinero esa demanda hay una persona que está tan interesado en ti que lo único que sabe hacer es daño wow recuerde siempre que tu guerra de papel le comienza ahora ahí está y guerra de brujería guerra de brujería grande personas que se quieren quedar con una herencia con un dinero con algo que es suyo personas que están en contra de ayudarte dice pero a pesar de querer ponerte todos los problemas todos los estancamientos todas las situaciones mandarte muerto oscuro que las cosas te salgan mal tratar de hacer fraude dice que tú tú no confías en nadie como tú no confías en nadie tú vas a leer todas las letras chiquitas porque dice que guerra avisada dice mamá te ha asustado bobo donde dice la persona que quiere regresar a tu vida viene con trampa y con mentira que hay una persona que te quiere proponer una segunda oportunidad no sé si será en una relación en un trabajo en una compañía en un negocio un familiar una madrina con la que tuviste problemas sea una persona que viene por una segunda oportunidad cuidado tramposa tramposo mentiroso no es sincero con lo que está diciendo Virgo mira el futuro mira hacia adelante sigue con tu camino dice tú vas haciendo las cosas bien a pesar de que te han querido poner muchos problemas en tu vida y te vigilan para ponértelo déjame decirte hay una persona que no tiene vida aquí hay un enemigo que no descansa o varios enemigos que no descansan tanto en el trabajo como en casa como vecinos hay que tener mucho cuidado con la competencia en este signo te están tratando de tirar con el rayo están tratando de destruirte pero no han podido no han podido ni podrán porque usted nació bendecida por Olofi usted nació bendecido por Olof tú nació para ser reina en esta tierra y pese a la que le pese molesta a la que le molesta que mastiquen y traguen sí señor dice Diosito Santo que el tiene un nuevo comienzo para ti algo que tú has estado esperando en tu vida y se va a llegar en el momento que sea preciso dice el momento de Dios es perfecto dice no te me apresures no te me enojes con el mundo dice tú a pesar de tener todos los problemas que puedas tener en tu vida para resolver algún tipo de situación principalmente de documento de herencia de dinero de algo que se te quiere quitar de arrebatar aunque sea hasta con trampa así sea con mentira con engaño dice la luz del espíritu usted va a saber salir de todo eso viste pero dice no menciones lo que estás haciendo dice no comentes lo que estás haciendo no hables nada de lo que estás haciendo porque hay personas que te quieren poner más problemas de lo que tienes en tu vida hay personas que se dedican a vigilarte por redes sociales que te llaman por teléfono nada más para saber en qué tú estás cómo andas y qué te está pasando pero para saber si lo que están haciendo está funcionando porque son tan falta de respeto que esta persona te llama para confirmar o se mete en tus redes sociales para confirmar si lo que está haciendo está funcionando fíjate que persona con qué corazón tan negativo y si has llegado hasta este punto perdona que te lo repita tanto por favor déjame la manito para arriba dice la bendición vamos a bañarnos con flores blancas caballero ahí te mandé dos herbocitos háganlo vayan al mar límpiase con un huevo rúmpenselo allá y allá en el mar tíraselo para adentro a Olopo para que se lleve todo el ano a Arayeti Yeti ya a Chelu Icu Iña esto es cosa mala porque verdaderamente te está rodeando demasiados problemas y situaciones complicaciones de trabajo y de papeles cosas que se enredan con mucha facilidad y no hay tanta facilidad para enredar las cosas el problema es que las cosas se enredan y hay tantas equivocaciones hasta con un cheque eso era lo del espíritu se te pueden equivocar las cosas hasta con un cheque tienes que revisar todo lo que firmes con papel todo revísalo y después fírmalo vamos a ver vamos a ver qué mensaje hay para ti Virgo en el amor vamos a ver qué mensaje hay para el signo de Virgo en el amor vamos a ver el primer mensaje que tenemos para ti estás reflexionando o hay una persona que está reflexionando con respecto a lo que sucedió en la relación de ustedes sí señor hay una persona una persona que estar lejos de ti dice que estando lejos de ti Virgo esta persona ha agarrado claridad o tú estando lejos de esta persona pues has podido darte cuenta de tu sentimiento darte cuenta de lo que verdaderamente querías o quieres la otra que hay se llama una persona que se da cuenta o tiene la claridad necesaria porque reflexiona y dice yo no te quiero más en mi vida porque fíjate que aquí esta persona dice que no estaba contento como iban las cosas en esa relación una persona insatisfecha una persona que va a tener una gran conversación porque si hay algo que tiene Virgo es que se sienta platica y conversa contigo para tratar de arreglar las cosas cuando Virgo se cansa de reparar o de arreglar a Virgo usted no lo agarra ni a lazo agarre a Virgo mientras quiera arreglar reparar conexiones con la persona porque eso es lo que no entiende la persona Virgo reflexiona Virgo se siente insatisfecho Virgo conversa contigo Virgo habla contigo pero que te están diciendo los ángeles te sientes insatisfecho ya estás reflexionando pero en esa reflexión puedes querer reparar algo una relación conmigo o una relación con una hija o una pareja se me entiende porque estas cartas son de amor pero hay diferentes tipos de amor no sé que es lo que tú quieres reparar Virgo pero hay algo que no te gusta y en la reflexión te sientes insatisfecho con tu trabajo y vas a querer reparar o vas a querer arreglar algo o alguien está de esta manera y no se tarda en llegar a tu vida para tratar de reparar lo que hizo mal bendiciones los quiero mucho Virgo